El objetivo principal es terminar la prueba, al final es una prueba dura de una semana, entre entrenos, tres días de rally, muchísimos kilómetros, cuadruplica un rally convencional. La climatología en la época que estamos, pues nos podemos encontrar un poco de todo, lluvia, seco, no sabemos. Un rally duro, la verdad que físicamente exige bastante y la prioridad es terminarlo y bueno, dentro de eso también iremos intentando mejorar, tramo a tramo, mejorar nuestros tiempos y siempre al final los pilotos somos competitivos y dentro de nuestra categoría intentaremos ir mejorando.